Ah, ¿quién será? ¿Peter? Hola, Miguel Ignacio. Isabela. Vení a agradecerte por abrirme los ojos. Por lo del muñeco mal hecho. Ay, ni me vas a acordar. Perdón por hacerte pasar un mal rato, pero tenías que verlo con tus propios ojos. Y es mejor una roja que mil amarillas. ¿Lo extrañas? La verdad que un poquito. Es que con él podía hablar de ropa, de peinados, de viajes, de zapatos, o sea, de todo. Era como una amiga, pero en hombre. Bueno, conmigo también puedes hablar de muchas cosas. No, pues Miguel Ignacio, tú eres mi ex. Bueno, tal vez no puedas hablar tantas cosas y al nivel de Tony Beteta, pero hemos pasado por tantas cosas. Y a veces necesito con quien hablar. Bueno, estamos cerca, solo cruzar la calle. Ay, no. Mejor me voy. Si mi mamá se entera, me mata. No puedo dejarla ir. Es mi oportunidad. Una noche juntos y adiós y porcio. Gordita. Quédate. Nadie se va a enterar. Gordita, quédate. No, no puedo. No, no, no. No debo, no debo. Nadie se va a enterar. Entras a la casa por la puerta de atrás y tu mamá nunca lo sabrá. ¿Te acuerdas cuando éramos solteros? Sí. Me escapaba de la casa y me iba a buscarte a la construcción. Y lo hacíamos en todos los departamentos vacíos. Es que todo era tan distinto. Podemos volver a empezar. Ven aquí. Ven aquí. Toma asiento. Siéntate. Siéntate ahí. Siéntate ahí. Levanta tus piernas. Ahí, ponte cómoda. No te muevas. No te muevas. Relájate. No te muevas. Quédate ahí. No puedo perder esta oportunidad. Si viene Claudia, la friega toda. Vamos, Claudia, contesta. ¿Te acuerdas esa vez que el guachimán no se encontró en la construcción? Sí. Estábamos en pleno. Qué vergüenza. ¿Qué pasa? Te dijo... Perdón, señor ingeniero. Y tú te tapaste con el casco. Contesta, Claudia. Contesta. Contesta.